Hoy hubo evacuaciones en la zona del Arroyo a la Mar en Tijuana. Familias asentadas en esa zona irregular fueron desalojadas con un operativo especial. Pero hay medio centenar de asentamientos irregulares que también podrían estar en capilla. Yolanda Caballero. Entre los escombros quedaron las pocas pertenencias que tenían. Más de 20 familias que vivían a pocos metros del Arroyo a la Mar fueron desalojados. Algunos trataron de salvar algunos muebles y hasta animales de granja. Llegó la máquina a tumbar las casas y me tumbaron mi casa y pues yo no me le puedo meter a una máquina. La Comisión Nacional del Agua informó que vivían en zona federal. Los residentes aquí aseguran que fue la pobreza lo que los llevó a alojarse en esta zona. Porque para ellos apenas se alcanza para comer. Como nosotros llegamos nada más a hacer donde vivir porque también andábamos en la calle. Andábamos rodando y nosotros por no hacer cosas que no se deben, pues nos pusimos aquí. Pero las invasiones en áreas federales pareciera es algo común en Tijuana. El organismo de Cuenca Peninsular en Baja California ha detectado más de 50 sectores en esta ciudad. Existen personas que llegan a invadir estos predios creyendo que pueden ocupar una propiedad del tipo federal, lo cual no es posible, pensando que posteriormente se les podrá reubicar. Y aquí en el Arroyo a la Mar, donde hoy fueron desalojadas algunas familias, según Conagua, se encontraban dentro de los 100 metros que limita la zona federal. A lo largo de la Mar, la Conagua, ha iniciado 30 juicios contra particulares ante los juzgados de distrito. Puesto que son solos federales, no tienen forma de acreditar la propiedad legal en estos predios y pues se les da seguimiento. Quienes llegaron a estos predios hace dos o más años, ahora parten. Y dicen, buscarán algún lugar donde puedan vivir y nuevamente construir sus viviendas. En Tijuana, Yolanda Caballero, Noticiero 33.